¡Hola Pequeño Artista! Soy Mariana Olson y hoy vamos a dibujar un piloto. ¿Están listos? ¡Empecemos! Ok, necesitamos papel, algo para colorear. Voy a usar marcadores y un marcador negro para dibujar. Ustedes lo pueden cambiar por lápiz. Voy a iniciar en el centro del papel. Lo primero serán los ojos. Vamos a hacer dos óvalos más o menos grandes. Dejamos un espacio de un dedo en el centro y voy a poner uno más. Y después los voy a rellenar de negro. Así. Ahora voy a hacer los gobles que está llevando el piloto y voy a hacer dos círculos grandes alrededor de estos óvalos y voy a dejar más espacio del lado izquierdo y aquí voy a dejar un poco más de espacio del lado derecho para que los óvalos negros queden hacia el centro. Vamos a poner aquí adentro otro círculo grande pegadito al primero que hicimos. Se va a ver así. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y ahora vamos a poner la nariz en el centro, aquí en medio de los dos ojos, una C invertida y aquí en el centro vamos a unir estos gobles con dos líneas. Después vamos a hacer el gorro. Va a ir todo alrededor y es solamente una línea curva que va de lado a lado. Aquí adentro, arriba de los gobles, le vamos a poner dos pequeñas líneas para darle textura al gorro y dos más del lado izquierdo. Aquí abajo tiene una parte más del gorro y esta se ve así como un cuadrado y de aquí voy a empezar a hacer la carita. Vamos del lado derecho haciendo una línea curva y vamos ahora hacia arriba. Muy bien. La sonrisa va a ser grande, así que voy a empezar aquí con una curva. Vamos a hacer una curva más aquí abajo y luego las voy a unir en cada esquina. Ok, aquí y aquí. Vamos a poner una línea que baja y una más. Ahora en el centro le voy a poner líneas para marcar los dientes y estoy usando la punta del marcador para estas líneas para que me queden delgaditas y una más que cruza en el centro. Aquí ya la vieron. Ok, vamos a seguir con el cuello. Voy a hacer una letra U del lado izquierdo y otra del lado derecho pegaditos al cuello. Ahora voy a hacer la chaqueta. Vamos a ir hacia abajo con tres líneas. La primera aquí en el centro es pequeña y luego voy a hacer una línea diagonal un poquito curva del lado izquierdo igual del lado derecho. Ahora voy a hacer una pequeña curva aquí de lado izquierdo. Es pequeñita, así. Ya la vieron, no toca la chaqueta y después vamos a cerrar hasta el otro lado. Muy bien. Sigamos con el brazo. Este está extendido hacia arriba, así que vamos a hacer dos líneas que apuntan hacia arriba. Después voy a cerrar estas líneas con una curva y luego vamos a hacer una más alrededor para hacer una manga. Muy bien. Voy a cerrar aquí abajo, aquí igual que hice del otro lado con una pequeña curva. Ahora hagamos la mano, es una letra U de cabeza y una, dos y tres que van juntas y adentro le ponemos una pequeña línea. Sigamos ahora con el avión. Vamos a hacer aquí una línea que cruza del lado a lado. Voy a empezar del lado izquierdo, luego pretendo que pasa por detrás y seguimos al lado derecho. Y aquí atrás voy a poner una letra U que va de este punto, aquí arriba y va de cabeza, bajamos un poquito y ahora voy a extender esta línea así. Ya la vieron, me quedó a la misma altura. Vamos a hacer ahora una pequeña línea hacia la derecha, más o menos a la altura de la otra y aquí voy a hacer una letra U más. Y del otro lado vamos a hacer una muy pequeña. Ahora esta línea va a bajar y pasa por detrás y llega hasta aquí y vamos ahora hacia el frente. Voy a hacer una curva que baja, ok? Voy a inclinar un poco el papel, voy a hacer la parte de arriba y ahora vamos a hacer la punta del avión. Voy a bajar aquí de este punto con una pequeña línea, un poco curva y ahí me voy a detener. Ahora voy a hacer una línea aquí debajo del piloto, una línea recta, horizontal y vamos a hacer debajo de esta línea una letra U grande. Esta va a ser el ala del avión así que va a ser la más grande de todas, así. Y lo siguiente será, ahora sí vamos a cerrar aquí de este punto hasta el otro lado, pasando por detrás del ala, vamos a imaginar que la línea pasa por detrás y vamos a cerrar hasta la punta. Aquí me voy a detener para hacer esta línea un poco más hacia arriba. Muy bien, le voy a poner a la chaqueta del aviador aquí unos detalles. Lo primero será hacer una línea hacia abajo para el otro brazo y aquí del lado derecho vamos a hacer un rectángulo porque le vamos a poner una bandera después. Aquí voy a hacer un rectángulo más, este igual será una bandera cuando ya lo vamos a colorear. Ok, ahora para terminar el avión voy a hacer una línea que cruza de lado a lado y esto tú lo puedes cambiar si quieres decorar tu avión diferente. Yo solamente voy a hacer una línea que va todo aquí hasta el otro lado. Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer la línea. Aquí me detengo, pasa por detrás, igual pasa por detrás de la bandera y cerramos. Para terminar este aviador le voy a poner aquí unos como unos listones que van saliendo de su gorro. Esto sería lo que él usa para amarrarse el gorro y van aquí como volando. Solo son dos líneas con círculos y en medio de los lentes me faltó marcar un poco más el gorro así que le puse una línea más. Y listo, terminamos este aviador que hicimos en honor al día de la Fuerza Aérea Mexicana. Aquí puedes pausar el video si quieres terminar algo de lo que hicimos. Y ahora sí, viene mi parte favorita. Vamos a colorear. ¡Suscríbete al canal! Muy bien pequeño artista, eso fue todo por el video de hoy. Espero hayas disfrutado dibujando conmigo. Y si así fue, no te olvides darme un dedito arriba, compartir con tus amigos y suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima!